Te voy a decir una cosa, que libertad de expresión puede haber, si está bien, el pretexto puede ser que a la capital no inviten, está muy lejos la capital, pero traiga Santiago la semanal y ni Luna TV ni los opinadores están dentro de los invitados a la semanal con el presidente, o sea, que esto es solamente para los que están alineados con el presidente. Yo se lo dije desde el primer día. Entonces, ¿qué maldito sentido tiene la semanal? Señor presidente, se lo está diciendo, mire, el mejor amigo que usted tiene en el país, porque yo siempre le digo la verdad, porque le digo la verdad al presidente y le duele a estos malditos parremitas, rastrero, sinvergüenza, reitero, eso no es libertad de expresión, oye, eso no es libertad de expresión y no nos inviten que nosotros no vamos para allá, no cuenten con nosotros. Hola, buenas tardes, David, buenas hermano. David, un ejemplo, cuando un comunicador independiente solo ataca a los candidatos de la oposición, ¿quién sale ganando ahí? Dígame eso. Cuando un periodista independiente solo ataca a los dos candidatos de la oposición, ataca a Fernández y a Martín, ¿quién sale ganando ahí? No, no, ese no es independiente, ese es un periodista. ¿Quién tiene que tener una línea? Por algún lado le está entrando el agua a la canoa. ¿Por algún lado tiene que estar metido? Por algún lado lo están soplando a ese, olvídese de eso. ¡Hola! Hasta Quinito Méndez lo compramos. ¡Ay! Tengo video de Quinito Méndez. Quinito, 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 Quinito. Video, señor director de Quinito Méndez. Pochi familia. Ramón Orlando. Sergio Vargas. Adargisa Pantaleón. Diablo, ¿y cuántos son? Carlos Alfredo Patule. El diablo. Compramos a Quinito Méndez. Vamos a ver quién va a hacer hoyo. ¡Páralo hoyo! ¡No, no, no! Dije que Quinito le dijo algo de... ¡Ay, un hoyo! ¡Ay, un hoyo! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Míralo ahí, viejito! Silvio Mora. Silvio Mora. Ramón Orlando. No hay nadie más. ¡Pájole! 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 A piele y gane. Gracias, viejito. Ay, mira, Quinito. Lo grande de esto es, hermano. Pero Pochi está o no está, porque oí un rumor de que supuestamente Pochi familia no se había ido. Se graduó de sinvergüenza, Pochi. O vi un amigo que publicó en un comentario que yo hice en redes sociales que Pochi familia no se había ido con el PRM, que eso fue un absurdo. Hermano, Pochi se acaba de graduar de sinvergüenza. Ajá. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Porque Pochi familia, cuando le dijeron en radio y televisión que él se iba para el PRM, él grabó un video diciendo que eso era mentira. Ya, por lo que te estoy diciendo. Y entonces lo vemos en la actividad, cantando brincos y cantando. Dele volumen a eso, señor director. Es que son dele un chido de volumen. Luis Vito Quinito y Ramón Orlando, que son sus amigos, y Silvio Mora. ¡Súbelo, súbelo! ¡Dele volumen! Mira, el ser humano... Cada presidente tiene su gente. Sí, claro, claro, claro. Y no criticamos que se hayan ido, ni que le hayan ofrecido, ni hayan escrito canción, ni cantado canción. Eso no es. Yo critico que tú, con tu cara dura, le digas a la población, le digas a los medios, a tu gente cercana, que no, que tú no te vas. Yo no estoy en ese partido. No me fui. No, no, no. No me he ido. Y entonces tú apareces como un sinvergüenza, como aparece hoy Pochi y familia. Pero tal vez lo contrataron para que fuera esa actividad, señor. No, no, no. Es que eso no es una actividad abierta. Esa era una actividad privada del presidente de la república con este grupo de artistas que fueron a apoyarle. Miren la diferencia. Anteriormente los artistas cantaban ante la situación que vivía el pueblo y le apoyaban con sus letras y sus canciones. Ya no, yo estoy en contra de los gobiernos que faltaban al pueblo. Entonces ahora vemos que los artistas al revés se suman a los gobiernos para formar parte del pastel. Y tanto que se benefició, Quinito. Tu amigo. ¡Hola! ¡Habla! La gente atafiada está yendo. ¡Eh, atafiada! Maestro, pero cuando usted se ha mafiado. Usted tiene poco criterio, poco barrio. No, es que hay que ver que es lo que le están ofreciendo. ¡Habla! Saludos. Buenas, buenas tardes, Boca Chica. Buenas tardes. ¿Boca Chica? ¿Al caballero que llamó aquí? Boca Chica, hermano. ¿Qué es, hermano? Así mismo, aquí en las Américas. Maestro, maestro, con lo bravo que usted, ustedes han salido pendejos ahí. Han salido cobardes, sí, en Boca Chica. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Claro, maestro! Una sola, una, eh, José. Una sola cosa, la única no hace temporal. Pero comienza a agitar la gente, hay chicharla ahí. Oigan, oiganme, como esos artistas que ustedes están presentando, Pochi y Familia, Ramón Orlando, que tenía su botella con el PLD. Silvio Mora. Silvio Mora y compañía. Claro, no, 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 Ramón Orlando tenía su botella con el PLD. Hay que ser objetivo, hay que ser claro. Ramón Orlando cobraba un sueldo con el PLD, porque eso se hizo público. Entonces, así como es. Pero la gran mayoría de todos sus artistas cobraban, socios. Entonces, entonces, así como ellos, así como ellos, hay personas aquí que ni matados salen, que ven que el pueblo se está hundiendo, que puede venir una pandemia a través de la basura, un cola, lo que sea, y no salen. ¿Sabe por qué? Porque le están dando una tarjetita que tiene mil y pipos de pesos. Entonces, ahí es que yo quiero llegar. Estos malditos que venden su parte, estos artistas que uno tanto dinero no le ha dado consumiendo sus productos, que son artistas porque no dejan de hacerlo, que son grandes escritores, grandes intérpretes del merengue, de nuestra música, de nuestro por clor. Lamentablemente tiran todo eso, tiran el nombre de Duarte Sanchimella, por dos pesos lo tiran a la deriva. Porque Abinader sabe, él mismo sabe, Abinader sabe, el mismo Abinader lo sabe. Abinader sabe que está gobernando mal. Abinader sabe que sus funcionarios son una, una casta. Que sigue el cambio. Maestro. No, no, cambio. Maestro, pero parece que hay poca gente equivocada en la zona suya. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, pues si todo el mundo está jugado en basura y por no tener problemas con el PRM, no salen a la calle, entonces parece ser que todo el mundo está equivocado. Y ahorita votan por el del PRM o por el que se fue. José, le digo algo para que te lo lleve, José. Dígame. Hay que dar una dictadura montada, tiene más libertad para los haitianos. Feliz tarde. Gracias, hermano. ¡Qué barba! ¡Hola! ¿Te fuiste? Se fue, se está llamando hace rato, Nancy de Holanda. ¡Déle allá! ¡Hola! ¡Habla! Saludos, buenas. ¡Heló! ¡Tira para adelante, socio! ¡Heló! 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 Dígame, eh, quiero decirte dos cosas. Dígate. Dígate, no, vamos a decir dos. Dígate, dale. Una señora, la vicepresidenta, una señora con tanto perfil de respeto y tiene la cachaza de decir que Luis Abinader se va en primera vuelta. En la media vuelta. En la media, en primera vuelta no. En la media vuelta. En la media vuelta. En el 70. Las elecciones van a ser hasta las 12 del día. ¡Ay! Y a José García, que le saque copia y cheque, que ya cuando yo me lo va a sacar ya pasar. Bueno, pues si tú me estás mandando a sacarle cheque, copia y cheque, a mí no te equivocaste porque yo lo voy a seguir cobrando. Y que no es cheque, ya no pagan cheque. Si Luis gana y él me está diciendo que yo soy perrevista y cobro un cheque, yo voy a seguir cobrando. ¡Hola! ¡Qué pasado está ese! Hermano mío, se me acaba de caer otro salto, señores. Tanta bacela que le dimos nosotros a ese programa a Homero Figueroa, que era bueno, a su esto, que aquello. Es que le fue el profesional, pero se daña. Maestro, desde el peo nosotros lo estamos defendiendo. Ok, pues ahora le voy a decir algo. Mi comentario va basado en dos cosas. Primero es que a un tipo como Tolentino, no lo invitaban a la semanal, pero después que pasó a ser a la nómina de Alofoque, el revulgado con Hipólito. Ya lo sabe, fue que lo estaba creando. Tolentino va. Ahora bien, ahora bien, óigame bien. Yo le sorto al presidente de la República, el cual está como en un 48% según ciertas encuestas. No, 46 le dio Lionel a él. Ok, pues ahora yo lo te voy a decir. Señor presidente, si se quiere ir en primera vuelta, invite a los opinadores a la semanal de Santiago. No, 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 que no coja este toque con nosotros. Oye, primero se cae en monumento que los opinadores lo inviten a la semanal con el presidente. No nos meten en ese bojote. Tienen miedo, son cobardes. Por favor, déjame hacerle una petición. Déjame hacerle una petición. Hágalo, hágalo. Por favor, en representación del pueblo, yo sé que el orgullo a veces, tú me entiendes, el orgullo es algo que uno tiene que mantenerlo y la lealtad también. No, nosotros no vamos. Oye, oye, una cosa. Los opinadores, para que lo sepan, si mata la invitación ahora, que ya es tarde para eso, el próximo lunes, nosotros no vamos. No pierdo mi tiempo con eso. Que lo sepan claro, nosotros no vamos. Escúchame, José. Díganlo. José, José, por favor, esa es la petición que te voy a hacer. Sí. No importa, si le invitan, vayan para que nos representen a nosotros. No, 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 nosotros nos vamos a ir. ¡Hola! ¡Habla! Se fue esa. Se fue esa también. Vamos arriba, gente, que hable el pueblo. Mire, usted que le pedía al PLD y a la fuerza del pueblo, igual que le pedía el presidente de la república y los acólitos. Sí. Que fueran a la justicia con su grito. A su prueba, yo estoy de acuerdo con eso. Prueba. Prueba todo el tiempo, pero encima de todo, cero cantaletas. Es que es así que tiene que ser. Raúl Martínez se dirigió con un equipo de profesionales. Ese es un hombre y ese conoce del eje. A la PGR. A dos de acuerdo. Ese fue fiscal de Santiago. Es que es ahí que se pelea, no es en los medios hablando disparate. Y teorizando. No, no, es con prueba allí. Mire, usted está comprando con nosotros, queremos que parezca esta vaina. Vamos a ver a Raúl Martínez, señor director. Tira para adelante. Primero, muy buenos días. Gracias por comparecer. Los que estamos aquí, integramos la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo. Y hemos venido en la mañana de hoy a la Procuraduría General de la República a presentar una formal solicitud de investigación por hechos que pueden estarse dando, que tienen que ver con la compra de voluntades de dirigentes opositores. Hay que verificar si en estas actividades que se están desarrollando y que el rumor público apunta a que actores del gobierno están en eso, se están empleando o no recursos del Estado. Y es por eso que no solamente estamos presentando una solicitud de investigación, sino que a la vez nos estamos poniendo a la disposición del Ministerio Público para, en la medida de que ellos entiendan pertinente, nosotros suministrar la información que disponemos sobre acciones de esta naturaleza que conspiran contra el proceso democrático, contra la transparencia del proceso electoral y evidentemente también pudieran tener que ver con el uso de recursos del Estado. ¿Qué le van a criticar ahora? Eso es lo que yo quiero. El Ministerio Público Independiente, Jenny Berenice, Luis Ocamacho, Doña Villas Germán. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos arriba. La prueba está ahí, tiene justificación para decirnos, nosotros presentamos pruebas. No, no, recuerde, hasta por el rumor público debe iniciarse la acción. Es que yo no quiero, es que a mí no me gusta basarme el rumor público, porque ya fueron con documentos, ya fueron, ya pidieron, pero no es que, como usted me dice, que hasta por el rumor público, no, olvidemos de esa vaina. Prueba, coño, y de tutandemos esta vaina. Y vamos arriba. Ya. ¡Hola! ¡Habla! José García. Tira para adelante. No, no vaya para allá. No, 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 yo no voy. Oye, yo te lo dije, yo soy un hombre que me pesa el ruedo de los pantalones y lo que soy aquí, soy en tu aparte. Yo no es verdad que a mí, que yo soy un invitado de quinta, para que después de un comentario me manden una jodida invitación. No la manden, que nosotros no vamos. No vayan para allá, ustedes son muy serios. Gracias, no vamos a perder el tiempo, José, no le vamos a hacer el ruedo. Y si nos hubiesen invitado antes de nosotros hacer el comentario en el día de hoy, quizás hubiésemos estado ahí. Quizás tomamos la palabra, sí. Presidente, aquí estamos nosotros. Porque le cumplimos, no al presidente ni a sus funcionarios, al país de hacer la pregunta que nos correspondiera hacer y a ocupar el lugar y a jugar el papel que nos corresponde como medio de comunicación y comunicadores responsables y serios de Santiago y el país. Bien, la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Atención, Luis Abidader. Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, ve, tindí. Rebozados. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si usted quiere su chingo, porque yo sé que aquí hay mucha gente que hoy está comprando prodón. Porque están en la tierra de los opinadores. Lleguenle allá a Automayelle, en La Vega. Que ahí le van a poner gotenito. Que haga una parada cuando venga para la semanal. No, ahí viene el helicóptero. Anda. A los secuaces de él, que se paren ahí. A los secuaces de él, que se paren ahí.